¿Qué es lo más costoso acá en este país? Yo no fui, yo les voy a contar una historia a ustedes ahora que ustedes están aquí, va Antonio y va Alejandro, yo les cuento, yo estaba en Amazonas, yo andé para allá unos 15, 18 años en el Amazonas, yo estaba en el Amazonas estudiando las ciencias ocultas, yo estaba por allá, no crean que estaba cogiendo pajaritos, ni mirando las mariposas, no, yo estaba estudiando las ciencias ocultas, cogiendo raíces, mirando todo eso para poder cuidar, curar la pendejada de la gente, la gente que va dando el médico para que le roben la plata, yo les cuento a ustedes si quieren de un dolor de tobillo hasta el dolor del músculo, el dolor de acá de la nuca o por acá en la espalda, yo les puedo curar a ustedes de un dolor de cabeza, que mucha gente sería una xenocitis, le puedo curar a usted lo que ya le dije acá, un tumor, le puedo decir una mal dormida, no crean que está durmiendo mal, le están haciendo un maleficio, si usted cree que su vecino, su vecino le está tirando a usted polvitos, no crean que le está haciendo un favor, lo que le está haciendo es un mal, la envidia, la envidia que le tiene a uno la gente, esa es la envidia que no lo deja progresar a usted, yo le digo a usted, que a usted tal vez no le tienen envidia, pero a sus mujeres y a sus hijos le tienen envidia porque usted está acá, le hacen la vida imposible a ella allá, ¿cómo le hacen la vida imposible? eso es lo que usted piensa, no, ella está bien allá, no crean, eso no es así, ¿cómo le hacen? el que viene y le pica el ojito, el policía, el cartel, el policía, todo el mundo, todo el mundo, eso es lo que hay, usted no se ría mucho, usted no ría mucho, usted aquí vive feliz, usted aquí tiene dinero, usted le manda a su familia, pero a su familia le envidian allá, ¿quién le envidia? el pelado que quiere robarse a su hija, el vecino que le está haciendo los ojitos allá a su mujer, y usted aquí tranquilito trabajando como burro, por todo lo que usted hace, trabajar como burro, vivir como perro y mandar la plata como Pablo Escobar, como los ricos colombianos, yo les voy a dar a ustedes, para que a ustedes no les vaya mal en la vida, le voy a dar la contra contra la envidia y le voy a dar a usted la contra con el amor, para que todo viva con ustedes, y eso sí, no me tienen que dar absolutamente un peso, les voy a contar una historia aquí una vez, para aquí, yo les voy a decir tanto a ustedes, ustedes me van a pagar por lo que yo les pueda vender, los que yo les pueda regalar, ustedes aquí se van a dar cuenta, de que yo aquí no estoy por esa línea, después yo atiendo a un paciente, good morning, Miguel de Monverno, dime, qué pasó, y la de la nueve, ok, qué dice, cuánto tiempo tiene, dile que bajamos, cuántas necesita, dos o una, ok, dile que nosotros la bajamos enseguida, ok, 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 tú puedes cerquear si de pronto por ahí está la otra, por ahí de pronto en el bronce, Miguel estás ahí, míralo, si lo puedes solucionar por ahí, bien, si no, hay que subir la una y por la otra, ok, ok, suerte, bien, yo que les estaba diciendo, la artina de la delgú más o menos que les estaba diciendo, que no les iba a cobrar, verdad, no les voy a cobrar, si tiene mala suerte, tiene la envidia, la curiosidad de la gente, si tiene maleficios, si usted cree que no puede progresar, si usted cree que tiene la nube negra en todo momento montada encima, usted lo que tiene que ver, no vea un tipo que le vaya a robar el dinero, venga y me vea a mí, yo no le voy a cobrar, si usted cree que usted nunca en la vida, ha tenido mala suerte en el amor, si usted cree que las mujeres nunca le han jugado, y usted nunca se ha ganado la loto, de que usted nunca ha podido proteger la vida, no se sienta más, no vaya a ver a nadie, venga y me vea a mí, yo no le voy a cobrar, yo no les voy a quitar un, un, ¿cómo les dicen allá?, un miserable cagado sucre, yo aquí vengo a que me lo regalen, ustedes no me lo tienen que regalar, yo les voy a mostrar a ustedes lo que me pasó una vez, imagínense que una vez una señora viene y me dice, vea don Alberto, yo vengo aquí, vengo aquí a consultarlo a usted, porque yo creo que a mí me robaron mi gallina, era la única gallinita que la señora tenía, y yo le dije, señora, no se preocupe, venga donde mí, yo no lo voy a cobrar, esa misma noche, ¿sabe qué pasó?, tres cucharaditas de tierra de cementerio, una moneda de cinco centavos, una casca de limón, un cabrabe amarillo, tres días al sereno, dos días al sol, los colocó tal como le dije, en el solar de la casa, y a los quince días exactos, apareció la bendita gallina, con cuarenta pollitos pequeños, con cuarenta, estaba mirando, y la señora dice, señor, ¿y usted cómo sabía?, le digo, no crea usted señora, de que yo las cosas las adivino, yo no estoy, aquí yo no había alguna, yo aquí no estoy adivinando, simplemente, soy un médico de la sociedad, que no me gusta cobrarle a nadie, sin quitarme y seguirme más, imagínese que una vez un señor dijo, un señor llega y me dice a mí, mire don Alberto, resulta de que yo tengo, algo que me está pasando, alguien yo creo que me está jugando la vida, y resulta, de que no era la vida la que le estaban jugando, sino que le estaban tumbando a las mujeres, eso le puede pasar a usted, y eso le puede pasar a usted, por eso yo les vengo, yo vine por el Amazonas, no crean que vine cogiendo moritas, ni cazando pajaritos, yo vine estudiando, y les voy a mostrar aquí, lo que les quiero, les puedo decir a ustedes, para que ustedes vean, de que la cámara que la lleva el viento, no crean que esto, saben, el aceite, el aceite de este animal, lo tengo embotellado, el aceite de la culebra cascabel, que una vez andó arrastrada, por cuestión del destino, en este momento, pasó a ser, la salvadora de ustedes, ustedes aquí en este momento, como la ven, ya no pica, ya no muerde, córranme, para que la margarita, que aquí a nadie va a morder usted, yo le digo, tengo el aceite ensalzado, en mi casa, en una botellita de cristal, para la buena suerte, don Antonio, para la buena suerte, don Alejandro, les voy a decir, tanto como esto, piense un número, del uno al diez, y dígame, si no fue el siete, el que pensó, dígame mentiroso, y verá que eso es, dígame ustedes, los cuatro colores, que le voy a decir, está en amarillo, el café, el rojo y el blanco, y si usted no pensó en amarillo, dígame que es falso, lo que le estoy diciendo, es cierto, no, si usted saca de este momento, le voy a mostrar a usted a ti, ¿sabe qué fue esto? está viendo esto, un miserable cheque, que me regalaron, a una señora, que le hice un trabajo, yo le dije, señora, no me dé un bendito peso, haga una obra de calidad, y en este momento está, señores, les paso a decir, el aceite, el aceite puro, que en este momento, se les va a pasar, no me van a tener que cobrar, le digo que esto, es mejor que el agua bendita, este aceite, le va a colocarles a usted, la suerte, que los ha de sacar, los ha de sacar, de este infierno, en el cual ustedes vinieron engañados, dígame usted, cuéntenme una experiencia, en su vida, donde un amigo, o un sobrino suyo, no lo haya engañado, acaso a usted, su familia, nunca le ha robado, a usted nunca, le roban los enemigos, le roban los amigos, y los más cercanos, a usted, no hay tan sobre, a usted la vida, lo ha tratado bien, pero usted ha sido, mal agradecido por la vida, dígame si lo que le digo, es falso o verdadero, es verdadero, vengo en este momento, a decirle a usted, dos consejos más, para su vida, dígame si en su vida, su enemigo más grande, nunca le ha ayudado, ese es el amigo, el que usted toda la vida, pensó que lo odiaba, esa es la persona, que usted tiene más cercana, y dígame usted, si su familia, que lo veo aquí, desde lo lejos, si acaso no es un sobrino suyo, que le ha salido robar su dinero, dígame si es falso, o simplemente, usted tiene una cachetada nomás, si lo que le estoy diciendo, es falso, es verdad, no me diga como lo supe, y a usted caballero, dígame si usted en este momento, no debe más de cuatro mil sucres, o cuatro millones de sucres en su país, venga de mí una cachetada, o alcanzo a ver eso, es cierto o no es cierto, dígame si usted caballero, le voy a decir la última, le voy a decir la última, y no me diga como lo supe, alcanzo a ver en su mirada, alcanzo a ver en su rostro, por la forma de presentarse y de pensar, si una hija suya, no se va a casar en menos de ocho meses, es cierto o no es cierto, si quiere no me dé una cachetada, sino que déjeme con el pie, que toda la vida anda arrastrado, anda pateando la mierda y la basura del piso, lo mismo le digo a usted a ese caballero, no es, alguna vez usted no haya, no ha sentido celos por su mujer, si ha sentido, y sabe por qué lo siente, no se sienta mal, eso es porque tiene el verdadero amor, yo les vengo a decir, les voy a dar a ustedes, desde este momento, les vengo a regalar, les vengo a obsequiar, y no les voy a cobrar un divino dólar, para que me regalen, ahí en qué es esto, tengo los cuatro frascos en la casa, cuatro últimos frascos que me quedaron, cuando estuve en la plaza de Bolívar, los cuatro últimos frascos que me quedaron, de más de 220 órdenes que saqué, cuando por desafortunadamente, este reptil venenoso, se me acercó a mí, trayéndome la buena suerte, para yo regalarla a todos ustedes, esto es bendito, Dios me perdone lo que les voy a decir, pero si usted con esto, no desaparece toda esa gente, que está dentro de su espalda, díganme mentiroso caballero, con las palabras que le he dicho, si a usted la suerte, y la buena pena no entra, después de que yo le regale un frasco de estos, un frasco de estos, ¿saben cuánto me regalaron a mí, en Brasil? 500 cruceros, ¿saben cuánto me regalaron por un frasco de estos, en Colombia? Me regalaron mil pesos, ¿saben cuánto me regalaron de estos, en la ciudad de Manhattan? Me dieron 250 dólares, por un bendito frasco, yo en este momento, no estoy ni en Brasil, no estoy ni en Colombia, ni estoy en Manhattan, no estoy aquí en Nueva York, yo les voy a regalar a ustedes, el poquito de aceite, se los regalo, para que les entre la buena suerte, la buena fe, los maleficios se les vayan, pero por favor, ustedes tienen que saber también, de que yo también como, y de que yo mañana también puedo volverles a ayudar, regálame 5, 10 infelices dólares, que no lo van a hacer a usted rico, ni lo van a hacer a usted pobre, 5, 10 dólares, no lo van a sacar a usted, de que en contacto, están haciendo en su vida, regálemelo, que yo con eso, les digo, que están haciendo una buena obra de caridad, por lo que una vez pagaron, 250 mil, ustedes en este momento, están pagando, la módica suma, de 10 dólares, a las dos primeras personas, que se arriben, les queda vendido, el aceite, de la culebra de las tres cabezas, ahí lo tiene, sabe que está conjurado, con el reto, esto es mejor, que la uña de gato, traído del día del Ecuador, desde la uña de gato, traída del Perú, caballero, si usted se ve con gente, y las toquen, lo que es eso, eso no es pica, toquen, con esta concha, se parece a tortuga, está viendo lo que es eso, despega, usted esto, lo coge, lo muele, y se lo traga en la surja, y le quita, lo que llamamos nosotros, una gastritis, una úlcera, usted está viendo esto, caballero, está viendo lo que no suelta, pues ella le lo muele, le echa dos poquitos de cilantro, tres chuchas de cebolla, lo muele, se lo traga, y nunca más en la vida, le vuelve a lo que nosotros decimos, una carne, nunca le vuelve a caer una huella, queridos caballeros,